TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Habla la profesora, docente de buen comienzo de Santa Cruz asegura que nunca descuidó a los niños y la labor más cercana que encomendó al supuesto abusador fue tomarles la temperatura al ingreso. Revela que ha sido amenazada en redes sociales y su casa vandalizada. Sigue contratado. El presunto abusador de los 15 niños sigue recibiendo salario. Vocera de operador de buen comienzo revela que aunque fue apartado de su cargo, está en una licencia remunerada. Otra niña violada. En Yondó, una menor de 12 años fue abusada y quedó embarazada. El violador fue capturado y enviado a la cárcel. Otra jornada violenta. Primera línea y el ESMAD se enfrentaron de nuevo en Carabobo Norte. Vándalos prendieron fuego a la antigua estación del tren, patrimonio de la ciudad. En carretera. Policía confirma tres accidentes viales en lo que va del puente festivo en Antioquia. Un motociclista falleció en el santuario tras chocar contra un poste. Contrabando informático. Operativo policial contra el contrabando a través de la web. Expertos insisten en tener mucho cuidado con las redes sociales. Cifras no ceden. El departamento superó los 14 mil decesos en lo corrido de la pandemia. Antioquia tuvo 4 mil contagiados el sábado. Más rápido. Autoridades insisten en llamado a vacunarse. Explican que en puentes festivos como este, el tiempo de espera se reduce hasta 66%. Despedida al faraón. Al mejor estilo del antiguo Egipto, fue despedido el notario de Chigorodó, víctima del COVID-19. Chigorodóseños cumplieron su último deseo y lo despidieron como un faraón. Baja inflación. Con la reactivación, familias comen más fuera de casa, asegura el dane. El corrientazo y la hamburguesa, entre otros, fueron los gustos preferidos. Y en deportes, ruedas semifinales. De la mano de Reinaldo y David Ospina, Colombia clasificó a las semifinales de la Copa América. Viejo conocido. Tal y como en 2004, Argentina será el test tricolor camino a la final en el certamen continental. Rey de la montaña. En Tignes, Nairo Quintana asumió el liderato de la clasificación de la montaña. Y Rigo ya es top 3 en la general del Tour de Francia. Y en la sección del entretenimiento. Galardón de oro. El documental colombiano, Encontrando los nuevos caminos de Colombia, ganó el galardón León de Oro en los Cannes Lions, el festival de publicidad más importante del mundo. Tendencia gastronómica. Sabores y texturas de origen japonés en un concepto mexicano. El sushiburrito, una receta gastronómica en tendencia. Logo. ¡Galardón. ¡Qamse! Gracias por ver el video.